Para Rubén y Y, y ese es para Antico Mayor, gracias por el apoyo. Un saludo super especial para ese Nachito, la gente de la Chilla del Tesoro. A continuación le queremos presentar también este homenaje para mi carnalito, ese Cherokee, el rey de la cumbia de Palle de Chaco. Ahora sí que nosotros lo estamos recordando hoy. Y ya mejor, presentando un tema, este tema me lo regaló y lo quiero presentar hoy. Este es un clásico de la cumbia, escucha. Hoy hablo escuchando, este es la cumbia de Santo Domingo, rica para bailar gozar. Esto es para ti Cherokee, donde quiera que te cuentes. Escucha qué ritmo, escucha qué sabor. Para todos los hermanos Tache, Juntos, es de Madrid. Maikushito, bienvenidos. Cumbia de Santo Domingo. Estas son las cumbias del recuerdo, ricas para bailar gozar. Para el Vista Nacional, Chiqui Mix, hoy con el Chivo Mayor, Jorge Fausto Rosso. Saludos especiales, para esta sicaria, con la voz de 12 peluches. Cumbia de Santo Domingo. Cumbia de Santo Domingo. Chiqui Mix, hoy con el Chivo Mayor, Jorge Fausto Rosso. Hoy en cadena, es el loco Ramele, y la voz de 12 peluches. Los sonidos, para el Vista Nacional. Un tema más, y me dejó un brazo de los ojos. Los sonidos, para el Vista Nacional, Chiqui Mix, hoy con el Chivo Mayor, Jorge Fausto Rosso. Saludos especiales, para todo el barrio de la Chaca. Bienvenidos, para ese paño. Tropa, mi carnalito de Richard. Bienvenidos. Baila para toda la banda, tía. Llegaron los días. Con ritmo y con sabor. Cumbia de Santo Domingo. Con ritmo y con sabor. A esta vez, un poco taxista. De la Romero Rubio. Hoy siempre con Jorge Fausto. Cumbia de Santo Domingo. Agones de Tema. Omenancia al Cheloque. Apoliza y se va. Y ya se retiran el jornalito de los cómics Última más Y viene mi padrino Jorge Raúl Soloso En esta ocasión queremos agradecer el apoyo de todo el Comando Espermico Al Alán Para todo el Comando Espermico Al Alán En esta ocasión te traemos un estreno Este tema va dedicado en especial Para toda la gente que le gusta bailar la buena cumbia cabotera ¡Escucha! Tú ya lo escuchaste, esta es la nueva cumbia Espermico ¡Muestros cumbias! Y esto es un éxito más De mi compadre El Chiba Mayor ¡Escucha! ¡Escucha qué ritmo! Cumbia Espermico ¡Esto es lo nuevo, nuevo! ¡Cumbia Espermico! Estos son los maestros cumbia Este es un tema de estreno ¡Oye! ¡Cumbia Espermico! Hoy en Cuanalá Esta es la familia Domínguez Hasta la cuchilla Esta es la cumbia Espermico Maestros cumbia Próximamente En los quince años del Espermico Y el saludo A toda la organización Espermico Apoya a los dientes soldados ¡Cumbia Espermico! ¡Cumbia Espermico! ¡Vamos, vamos! ¡Cumbia Espermico! ¡Cumbia Espermico! Hoy en Cuanalá A ese chava Y toda la banda Elamora con sonido y talento Talento latino Con el cap técnico Y fieles En parte de ese alto ¡Cumbia Espermico! Desaparece Juan Pavo Ciudad de San Presidentes Hoy Conrito y Gonzalo Hoy en Juan Alán Un estreno De Chivo Mayor Para todo el comando Espermín Tijuana Gonzalito Tecate Ensenada Raja Villalbeni Lucero Blanca Díaz Menero Y Jalán 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 Porque todo México Es territorio Espermín Esta es tu cumbia Escucha Y Jalán Y Jalán Y Jalán Y Jalán Y Jalán Esta es la cumbia Espermín Para este Loco Radeli Con sus locuras En la cabina Y Jalán 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 Raza Condor Para DJ Guseno Y Jalán Para ese Chema Y Jalán Y Jalán Para toda la Familia Madrid Gracias por el apoyo Y Jalán Y Jalán Y Jalán Y Jalán Y Jalán Para toda la Organización ¡Bienvenido! ¡Ata Chupite Pre! ¡Bienvenido! 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 Y Jalán Y Jalán Y Jalán Hoy siempre con el chido mayor Para toda mi gente de La Palla y Gómez, bienvenidos Con ritmo y conserva Abotiza el tema Abotiza y se va Cumbia es perry, se va Cumbia, cumbia, cumbia En un momento vamos a empezar a repartir las tarjetas Para que puedas checar fotos y videos Este gran evento www.organizacionesmedia.com Los videos del sonido cibernético Jorge Fraud Toloso Y el chido mayor Queremos agradecer la invitación de mi canalito Iván Grupo Yamaro A continuación los vamos a dejar en buenas manos Queda con ustedes Mi padrino Jorge Fraud Toloso El triunfador de la Ciudad de México Hoy camina Jorge Fraud Toloso Gracias